Bienvenido a este tutorial de cómo instalar LeaWoo Screen Recorder para Windows. Recuerde que es licencia para uso no comercial, no tendrá actualizaciones, es para un año si se registra antes del 15 de septiembre de 2023. Si llega más tarde, tendrá que suscribirse para estar al tanto de nuevas licencias. Introduzca nombre y correo electrónico. De la Get It Now. Ya le sale la licencia y el link para descargar. También está en su correo. Copie la licencia. Vaya al enlace para descargar el programa. Install. Clic en Register. Pegue la licencia. Clic en la flecha. Ya está activado. Puede ver los días que le quedan si va a Register. No olvide dar like. Muchas gracias. Toc. 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 Toc.